Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos sean a Noticias EDM Hoy les traigo noticias de Like Mike, Marshmello, Skrillex y muchísimo más Así que quédense hasta el final La primera noticia viene siendo que Like Mike, del dúo del cual no va a estar mencionado Porque creo que ya saben muy bien cuál es Va a estar lanzando un álbum como solista en el 2019 Expuso parte de ello en una entrevista con Bilbo Radio China diciendo lo siguiente Mientras más va evolucionando la música electrónica Hay menos límites entre los géneros con los que se puede fusionar Puso como ejemplo el rock, el hip hop y claro, la música urbana Reggaetón, mhm Debido a ello Mike dijo que va a estar haciendo un álbum muy influenciado en lo que viene siendo el hip hop y lo urbano Si, no solamente nos vamos a topar en su álbum con los típicos artistas de trap Sino también con algunos típicos artistas de trap latino Ya escucha a todos lloriqueando en los comentarios Genial, sigan llorando Siguiente noticia Marshmallow estará lanzando muy pronto una colaboración con un destacado artista de hip hop llamado Roddy Rich De hecho hace muy poco hizo un post por Instagram en donde decía que si llegaba a 10.000 comentarios estaría lanzando esta semana aquella canción Para el momento en que llegó a los 10.000 comentarios y además hasta yo comenté porque quería que eso pasara Cambió el caption a algo más Entonces si puede que salga esta semana, puede que no lo haga pero veremos que pasa Siguiente noticia DJ Smokers compartieron por Reddit su top 5 canciones EDM de toda la vida Tenemos Stroke de Deadmau5, Feel So Close de Colin Harris, el remix de Aleso de la canción Pressure, Sick Romance de Avicii Y Leave the World Behind de una canción de Sweet Shows Mafia con Laidback Luke Creo que tienen un excelente gusto por la música y además me parece bastante curioso ver a Stroke en la lista Porque ya saben, Deadmau5 les ha llegado a faltar el respeto múltiples veces a nivel público Creo que hasta los bloqueó por Twitter Ya saben como es Deadmau5, cero hate hacia él, cero hate hacia el dúo Pero bueno yo creo que esto demuestra la madurez que tiene el grupo Siguiente noticia Afriak expresa que no quiere limitarse a solamente lo que los fans quieren Él no quiere limitarse a aquello que es popular, verdad, a lo pop Puede ser lo pop dentro de la industria de la música en general O lo pop dentro de la industria de la música electrónica Porque sabemos muy bien que cuando alguien hace algo pop y esa persona realmente nunca lo estuvo haciendo No está haciendo algo que sea a sí mismo Está haciendo lo que las personas quieren que él sea En otras palabras, en una entrevista realizada por la Universidad de Oxford Dijo que si le daba la ganas el Pressive House, Dodge House o Big Room lo haría Y si no tenía ganas de hacerlo, no lo haría Dijo que si mañana despertaba con ganas de hacer un álbum de jazz, lo haría, sin problema alguno Respeto mucho todo lo que compartió en la misma y espero que realmente siga haciendo eso, verdad Experimentando y no limitarse a lo que las personas quieren que él haga Siguiente noticia Ultra comparte finalmente lo que todos queríamos saber Ya tienen una ubicación para el Ultra Miami del 2019 y viene siendo Virginia Key Está a solo 10 minutos de la ubicación original que tenían antes La decisión fue tomada por Miami y ahora está bajo un contrato Si algo fuera de control llega a suceder en la próxima edición del festival, se va a anular el mismo Lo cual quiere decir que no tendrán permiso de hacer el festival nuevamente ahí Esperemos que eso no suceda, pero mientras tanto podemos celebrar que tendremos uno de los festivales más importantes del año Siguiente noticia Alan Walter lanzará un sencillo en noviembre y su álbum debut a mediados de diciembre No tengo más nada que decir Será como un proyecto recopilatorio, no sé si saben a lo que me refiero Porque él no produce su música Y para los niñitos que necesitan evidencia pueden buscarlo en Wikipedia Aparecen todos los coproductores que tiene Y si necesitan más evidencia, la información también la pueden conseguir por iTunes, Spotify y ASCAP Se preguntarán cómo pueden hacerlo por Spotify Van a Spotify, le dan click a la canción, ¿verdad? La abren aquí, le dan a los tres punticos que hay acá Van a bajar al fondo, van a ver créditos de la canción Le dan click y pueden ver todos los coproductores y escritores de la misma Por ejemplo, en esta canción de Alan Walker hay uno, dos, tres, cuatro, cinco coproductores Y fue escrita por cuatro personas Lo siento fans de Alan Walker, esta es la evidencia Ahora tenemos más noticias y vienen siendo de Skrillex La primera es que tiene una colaboración con Mario Carey en camino Mejor dicho, una segunda colaboración con ella La primera fue The Distance, coproducida por él, Puber y Lido Y la segunda, titulada Runway, también es coproducida por él Y saldrá muy pronto en la versión japonesa del álbum Caution de Mario Carey Sí, lo sé, es verdad Skrillex ha estado haciendo bastantes coproducciones últimamente Pero igual me parece bastante interesante que lo haga para Mario Carey Ya saben, es una figura clásica en la música Y, saben, es de muy alta magnitud La otra noticia de Skrillex es que se rumorea que está trabajando con un famoso rapero Y yo creo que saben cuál es Viene siendo Ty Dolla Sign Esto se supone así, puesto que salió una foto en donde salían ambos en el estudio Igual, no sería primera vez que hacen una colaboración La primera se llamó So M.I. y era con Damien Marley Igual, será genial si vuelven a hacer algo juntos Tendremos que esperar a ver qué sucede Pero bueno, no olviden dar like, suscribirse, comentar Y, wow, esa es la trompeta de que tenemos una noticia más Se espera que muy pronto esté saliendo un track de Knife Party titulado Ghost Town Ya el ID está circulando por internet Pero igual no recomendaría que lo escuchen hasta que tenga un lanzamiento oficial Al menos eso estaré haciendo yo Porque la canción está en proceso, ¿verdad? Aún la están trabajando Y pueden llegar a haber cambios Y después pueden quedar decepcionados por haber escuchado el ID Fue mostrado por primera vez en su podcast Y esta viene siendo dubstep con vocales de Rob Swire Realmente no puedo esperar a que empiecen a lanzar más música, ¿verdad? Que lancen un Extended Play, que lancen un sencillo Pero que, oh Dios mío, que lancen música Pero bueno, ¿quién sabe? No olviden dar like, suscribirse, comentar Pegar la campanita para hacer un super sub Cuéntenme abajo cuál fue la noticia que más les interesó Síganme en Instagram y Twitter Mis links están abajo en la descripción Y los invito a seguir Disciplina Musical Viene siendo una página de noticias EDM Y que actualiza siempre sus historias Diciendo cuáles son los próximos lanzamientos O qué canciones salieron en el mismo día También la van a conseguir abajo en la descripción de este video Y eso fue todo Goodbye ¡Suscríbete al canal!